Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales de pagar al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de laio Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno de abajo Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresa con un liderazgo Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como del hogar Y un saludo para mi compa Y también por las vegas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el vellejo Con la fe y eso con el patrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!